¡Aaah! ¡Qué bien he dormido, Osito! ¿Te has dormido bien? Ahora que ya hemos conseguido deshacernos de los príncipes y ya no tenerte apiado la casa... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se entró algo raro! ¿Qué es eso? ¡Oh,ven princesa de cartel! ¿Conseguiste superaría? a prueba, pero por muy poquito. Esta vez, para poder superaría, tienes que encontrar primero. ¿Qué es lo que debes hacer? Confío en ti, joven princesa. ¿Cómo, cómo es lo que debo hacer? ¿Qué dice? ¿Qué... qué dice? ¿Dónde está? ya se ha vuelto a ir ya fue misteriosa la verdad es que esto es muy complicado voy a ver si está afuera, tú quédate ahí vayas, eh, bueno te quiero, osito ay, la verdad, queda mucho calloso, dormir con ella y está muy bien oh, ¿dónde es? no pero, pero, ¿tú qué haces aquí? eh, eh ¿qué? ¿qué haces todavía aquí? pues coges madera pero, pero, ¿no te habías ido ya? no, se fue mi hermano eh, eh, eh ¿y tu hermano? ¿pues qué se ha ido tu hermano? dijo que tenía hambre, que iba a buscar pantas no, no, pantas no pantas no los pantas no se comen son nuestros amigos no digas esas cosas tan feas ellos ponen pantitas nadie se come los pantitas ¿sí? mi hermano, ¿sí? eh, no se puede comer a los pantitas no me has escuchado que los pantitas no se comen eh, dice a mi hermano búscalo, si quieres este príncipe es insoportable bueno, yo voy a buscar ya pruebas ¿qué tienes que hacer? ¿mejorar la casa? porque es un poco fea, eh no eh, ya pruebas te superada ¿tú también escuchas una oveja? no oh escucho un león ¿un león? oh, yo creo que el mío es una oveja ¿dónde estará? ¿dónde estará? no sé ¿qué tengo que hacer? bueno seguro que yo 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 consigo arriesgar a ver a ver por aquí hay ovejita ¿está la oveja que te habla? no parece que te muestra no sé ¡ay! fruta fruta ¡qué bien! ay, he cogido fruta fresca eh, señora oveja ¿es usted que me había me posía de partista? soy yo ¿es usted de verdad? ¿te está hablando? déjame en paz, niñata ¡eh! ¡eres tú! no tienes ninguna gracia ¿cómo que no? no, no tienes gracia justamente has salido eres un príncipe odioso uy, ¿quién es ese chico? ¿qué va? ¿que te está molestando, bella dama? eh, eh pues un poco sí, la verdad sí además que estoy ayudando a encontrar el camino es verdad te estás metiendo conmigo eh eso no es propio de nadie joven caballero eh tú sabes lo que es propio, ¿no? yo sé lo que es propio o sea, soy un caballero de verdad ¿caballero? hola ¿caballero? ¿dónde has salido este chico? ¿tú quién eres? soy un príncipe ¡oh! ¿un príncipe? o sea que tú también eres malo ¡ay, socorro! socorro, otro príncipe ay, 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 ay tengo que esconderme antes de que vengan los príncipes a ver, tengo que encontrar la prueba pero ¡ay, que viene, que viene! bella dama, espera bella dama ¿esa soy yo? claro me voy así que eh 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 me parece que aunque seas un caballero malhechor tienes buen gusto esto eh bueno ¿tú no me vas a querer hacer daño ni estropear mi casita? ¿no? ¿por qué iba a hacer daño a alguien tan hermosa? eh 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 bueno cierto es que tu casa no se puede estropear más ¡eso es por tu culpa ya de tu hermano! a mí no me sé la culpa si no es que estoy estando aquí como que no te sea la culpa si fuiste tú hay que me hiciste cosas raras encima es que te di madera bueno yo sí es bella gracias eh esto y tú entonces también estás compitiendo para ser el príncipe de kartan sí a mí por lo visto me confiercen que soy el el próximo rey tienen muchas esperanzas en que sea yo ¿quién? mi familia oh vaya bueno pues di a tu familia que no es porque lo seré yo no 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 me agarreis la princesa de kartan seré yo ay perdón chao eh no lo seré yo no yo seré yo príncipe de kartan ¿qué? ¿cartoon? ¿te llamas kartoon? sí hola kartoon y kartania verdad es que pega ¿y tú cómo te llamas? sefir ¿sefir? sí sefir kartoon encantado yo soy Melo y me voy a ir a buscar mi prueba me estáis distrayendo a posta ¿verdad? no pero porque iba a distraer si la prueba fijo que es que es una de las cuidar animales o algo así y yo la hice ¿cuidar animales? sí hola primero es cuidar del pueblo o sea hacer la casa para ellos y luego los animales oh pues pues señor oveja ¿es usted a que me había? hola ¿es usted? sí, soy yo otra vez tú que no tienes gracia no tienes ninguna gracia sí que habían a mí me habían dejad de meterte con ella por favor no, pero principalmente un algo habla como forma de abeja pero nunca es una abeja por cierto toma bella dama eh eh esto eh gracias de nada de nada una fió que majo que amarilla a ver tengo que encontrar una pista si es un anima ahí hay un cartel ah he encontrado un cartel a ver ay realmente la has quitado una cabra también oye eso para allá a ver siguiente misión sí que es esto sí que es esto construir un hogar para dos ovejas y llevarles hasta allí oh ¿veis como era una oveja? te lo dije te lo dije y te dije que era una misión de cuidar animales cierto bueno pues no había nada es que yo he roto a ver si había algo ahí hay más a ver si encuentro algo para hacer una casa sobre pero por qué no hay nada están todos vacíos si quieres no necesito tu ayuda yo tengo madera también ¿y por qué me quieres ayudar ahora? no sé ha cambiado un beso ¡ah! ¡no! un beso ¡no! no te mereces un beso de la dama un beso un beso ¿qué dices? ¿qué dices? un beso qué vergüenza esto yo me voy aquí y ahí os dejo esto está muy raro primero el príncipe guapeletón este que me dice cosas raras ahora no entiendo nada a ver voy a coger toda mi madera ahí está a ver y ahora vamos a uy tengo un poco de hambre soy una grosera voy a darles algo de comida tengo que ser una princesa las princesas son elegantes también debería guardar cosas a ver voy a guardar esto por aquí las ventanas ya otra vez bueno la madera ya necesito en verdad pero voy a dejar esto por aquí y y a pistola también vale vamos a darles pan y voy a darles mitad a cada uno así que tengo que hacerlo ay así no así no a ver cojo ya mitad como lo llevas bien 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 hola chicos ahora salgo que raro que raro son estos chicos y por qué porque ha dicho lo del beso eso ha sido raro esto tenéis hambre queréis comida si por eso están plantando melones a mi no me gustan mucho los melones toma aquí tienes príncipe muchas gracias y aquí tienes tú saudopríncipe sabes que quiere ganar para tener mucho dinero esas son sus pensaciones pero llega honor eso es honor y sobre todo ayudar al pueblo a ver tengo que construir tengo que construir necesitaré a ver a ver esto voy a necesitar esto podéis pasar si queréis ¿eh? sabéis que ¿estás bien? sí perdona ha sido grosera disculpa aquí pongo esto y pero ah que raro que pero si yo ¿dónde está mi madera? yo había cogido madera ¿no? perdón paso oh si está aquí no lo entiendo está ah es que está en la caja de almacenamiento esto es un poco raro pero pero lo guardo aquí todavía no sé muy bien cómo funcionan las cosas y y ¿alguien sabe hacer vallas chicos? bueno haré vallas a ver si haciendo vallas puedo hacer vallas y a ver de construcción aquí está vaya aquí está y las verjas y la puerta pues vaya guapa e inteligente ¿qué? 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 ¿qué cosas dices? yo no soy nada de eso no seas modesta contigo hay una puerta y voy a hacer muchas vallas por si acaso hoy me paso se está haciendo de noche esto ¿queréis quedaros a pasar ya anoche? si no para que no ya todo no más vaya pues aquí tenéis una cama y al costado tenéis ya otra yo me voy a dormir aquí que nadie entre por favor buenas noches buenas noches buenas noches pandita se me hace muy raro hay dos chicos aquí hay dos chicos aquí tienes hambre sí tengo que encontrar pampo para ti pero ahora es hora de dormir ahhh ¡Ahhh!